Música Buenas tardes a todos, Noemí, una alegría estar nuevamente contigo Si Sergio, es un placer nuevamente poder compartir con nuestros amigos el repaso de la lección Así es, estamos estrenando un nuevo trimestre, Hacer Amigos para Dios Así es que te invitamos a que te suscribas a www.aulaceven.com Suscríbete en el canal de YouTube, estamos en Twitter, en Instagram ¿Qué otras plataformas estamos, Noemí? www.aulaceven.com ¿Y Facebook? En Facebook, también estamos en Facebook ¿Qué días? También nos pueden seguir, aparte del repaso de la lección, tenemos programación durante la semana El miércoles estamos en los grupos virtuales con Marcos Terrón Jueves, estudiando la Biblia en sus segmentos secretos con Sergio López Y en esta ocasión quiero mandarles un saludo muy especial Con mucho amor, con mucho cariño a la familia Vázquez López Que ellos están pasando por una situación un poquito dolorosa Queremos decirles que como Iglesia Adventista, como amigos, aunque no los conozcamos Estamos con ustedes, sabemos que tenemos esperanza en Cristo Jesús Sergio Sabemos que no están solos, nuestras oraciones van a estar con la familia Vázquez López Aunque estén lejos, ellos se encuentran en Guanajuato, México Déjenos decirles que Dios es solamente el que consuela sus corazones Y el que va a estar con ustedes, siempre dándole la sabiduría Para que ustedes puedan llegar al conocimiento de la verdad Así es, así que un saludo para ustedes Saben que estamos con ustedes, estamos orando por ustedes Y que Dios pueda dar el consuelo y la fuerza que ocupan en este momento Amén Sergio, para entrar al repaso de nuestra lección en esta ocasión El versículo de memoria, como hemos estado diciendo a los amigos que nos han acompañado Tenemos el reto de poder aprender de memoria en este trimestre Los trece versículos de las lecciones de Escuela Sabática Y los voy a invitar a que nos los podamos aprender de memoria El versículo de memoria se encuentra en Primera de Timoteo 2, del 3 al 4 Y dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad Amén Sergio, ¿por qué es importante testificar? Fíjate que nosotros si no testificamos de Dios, más adelante lo vamos a ver Seríamos como ese mar muerto Sí, más adelante Que llega todo hacia Él y no comparte nada El pueblo de Israel, Noemí, cometió ese error De creer que solamente Dios le pertenecía a ellos Y nosotros como adventistas no queremos que nos pase eso Sí, en esta semana nosotros vamos a estudiar Y entender que el anhelo del corazón de Dios Es que todas las personas lleguen al conocimiento de la verdad Como dice el versículo de memoria Que todas esas personas que por alguna u otra razón están padeciendo en estos momentos Puedan tener esperanza, Sergio Puedan encontrar una fuente de vida eterna Que sean transformadas por su espíritu Que sean salvas para el reino Dice que la misericordia, el amor, la compasión de Dios No tiene límites y es para todas las personas, Sergio Es para los amigos que nos acompañan semana tras semana Y me llama la atención de que si no hay otra persona más interesada en que tú Y que yo no sabemos que nuestro Señor Jesús Sí, eso es algo importante lo que acabas de decir No hay nadie más interesado en el mundo Que tú llegues a encontrar salvación más que Cristo Jesús Y aquí nos dice que testificar se trata de Jesús Se trata de saber lo que Cristo ha hecho para salvarnos Para que tú y yo podamos tener vida eterna Y en esta ocasión yo quiero decirte Si tú tienes alguna necesidad de oración Comunícate con nosotros Las redes sociales están activas en estos momentos Tal vez no nos podemos ver personalmente Pero gracias a Dios que tenemos medios para poder comunicarnos Tú nos puedes encontrar y dejar tu comentario en www.aulaseven.com Dice que Dios provee oportunidades para encontrar la salvación Así es ¿Cómo es que Dios provee esas oportunidades? Fíjate que a veces nosotros creemos que las oportunidades las damos nosotros Pero nosotros podemos brindar oportunidades Pero la mejor oportunidad de la salvación es Dios el único que la puede dar Si Dios nos brinda oportunidades todos los días a través de nuestro diario vivir A través de todos los días siempre Dios va a estar al pendiente Y va a estar buscando esa oportunidad de llegar a ti Esa oportunidad de alcanzarte En esta mañana yo escuchaba el testimonio de Maritza Maritza es una persona que ha ido a la iglesia y que no es bautizada Y ella decía Dios me busca De una u otra manera Dios pone personas para buscarme Y qué bonito que nosotros lo podamos entender así Que Dios nos busca Tal vez nosotros no buscamos de Dios Pero Dios siempre está buscando esa oportunidad Para encontrarte Para que tú puedas llegar al conocimiento de Dios Entonces quiere decir que mi parte En que hagamos amigos para Dios Me está haciendo la unión entre Dios Y aquellas personas que no conocen de Dios Sí Sergio, el hecho de que tú hagas tu parte Y dejes que Dios haga la suya Es una obra divino humana En la cual nosotros solamente somos colaboradores de Dios En la cual nosotros solamente somos instrumentos de Dios Para que otras personas llegan a encontrar la salvación Entonces dice No somos nosotros los que proveemos las oportunidades para las personas No somos los que nosotros estamos dándoles oportunidades Es Dios el que busca esas pequeñas cosas Esas pequeñas cosas en las que tú estás viviendo día con día Para Él darte la oportunidad de que tengas la sensación Así es que si tú hasta hoy no has hecho un amigo para Dios Te invito a que lo hagas Porque ¿Quién es el más beneficiado? ¿El que no conoce? ¿O tú que le estás llevando el mensaje? Porque cuando tú le llevas el mensaje Tú te alimentas Tú te preparas Y primeramente Lo que estudiamos Lo que conocimos el trimestre pasado Acerca de la Biblia Si no lo empleas En llevar a un alma para Jesús Pues estás mal Porque de nada te sirve toda la teoría que emprendiste Si no la pones ahora en práctica Tú acabas de decir algo bien importante Sergio Porque aquí la lección nos dice Y cómo pueden invocar a quien no han creído Y cómo pueden creer si no han oído Y cómo pueden oír si nadie les ha hablado Entonces nosotros primeramente Como tú lo acabas de decir Tenemos que tener esa preparación Para poder hablarle a otra persona Para que otra persona nos oiga Y puedan invocar el nombre de Cristo Jesús Ahora, ¿Cómo nosotros podemos hacer feliz a Jesús? Muchas veces hay personas que te hablan Sergio, yo creo que te hablan Y te dicen Hey Sergio, ¿Cómo estás? Fíjate que antes de llegar a eso Me gustaría lo que dice Santiago 5.20 Dice El que haga volver al pecador del error El pecador del error de su camino Salvará de muerte un alma Y cubrirá multitud de pecados Eso fíjate que yo siempre lo tuve en mi mente Porque algunos de nosotros hemos dejado de pecar Seguimos pecando Pero cuando tú atraes a alguien a Cristo Dios tiene misericordia de ti Y te perdona muchos pecados Y eso es lo que a mí me ha agradado De este versículo de Santiago Pero sí, hacer feliz a Jesús Yo creo que a ti Noemí en tu trabajo En el diario Vivir te preguntan Noemí, ¿Cómo está? ¿Cómo fue tu día? ¿Y qué le contestas tú? Pues le contestas que estás bien Por la gracia de Dios Que Dios se ha manifestado en ti Pero Sergio, ¿Alguna vez tú le has preguntado a Dios ¿Cómo está tu día? ¿Alguna vez has hecho esa pregunta? ¿Cómo está tu día? ¿Cómo te fue hoy? Fíjate que ahorita que lo mencionas A veces le he preguntado yo ¿Qué es lo que quiere de mí? Pero preguntarle de su día, ¿no? Yo creo que muchas veces Nosotros no tomamos ese tiempo Para pensar o analizar Cómo se siente Dios en este día, ¿verdad? Porque pensamos o nos Que para Dios todo está bien Sí, nos encerramos todo En nosotros mismos En nuestras necesidades En nuestra vida cotidiana Que nunca pensamos Cómo se siente el corazón de Dios en ese día Creo que si alguna vez Le hemos hecho esa pregunta a Dios Dios nos podría decir ¿Cómo contestaría? Que estaría triste, ¿verdad Sergio? ¿Por qué? ¿Por qué estaría triste? Porque tal vez está viendo Las calamidades que están pasando Porque tal vez ven mujeres Niños en la calle Siendo esclavos Siendo esclavos sexuales O tal vez hay personas Que están sin alimento Y eso le duele al corazón de Dios Es algo que le duele a Dios Ver todo eso Pero ahora ¿Cómo nosotros encontraríamos La forma de alegrar el corazón de Dios? Fíjate que yo pienso Que Él se entristece Porque nos dejó a nosotros Un trabajo, Nemi Un trabajo de alimentar A esas personas indigentes A cuidar del pobre De la viuda Pero al no hacerlos Jesús se entristece Porque dice que nosotros Somos embajadores de Él Y aquí nos trae Una historia De la oveja perdida Del dragma De aquella moneda Que perdió la mujer Del hijo pródigo ¿Cómo se sintieron ellos Cuando la encontraron? Felices, gozosos Ahora ¿Te has puesto a pensar Cómo se siente Dios Cuando una alma Que está perdida Lo encuentra a Él? Y es ahí donde viene La otra parte De nuestro folleto De Escuela Sabática Cómo crecemos Por medio de la generosidad Y es el pasaje Que tú estabas diciendo ¿Verdad? Nos dice aquí La lección de Escuela Sabática Que en el Mar Muerto Desembocan las aguas Del río Jordán Que son aguas Que están llenas de vida También desemboca El mar de Galilea Y serpentea A través del Valle del Jordán Hasta que termina En el Mar Muerto Todas estas aguas Pero entonces ¿Por qué están muertos Si llegan a Él Aguas vivas, Sergio? Fíjate que es interesante Porque Bueno, es un desierto Es un lugar Donde hay mucha sal Pero lo que me llama La atención De esta comparación Es que muchos de nosotros Tú que me escuchas Y nosotros mismos Noemí Podemos caer En ese mismo Rol De recibir mucho De parte de Dios Y no dar nada Pensar que Me llamó la atención Que la compartí La semana pasada De Jonás ¿Cómo Jonás Fue este profeta Sabía de la bondad De Dios Pero creía Que solamente Los favores Eran para su pueblo Eran para Él Y no compartía O no querían Compartir la misericordia Pero Dios es misericordioso Con todo mundo Para todos La misericordia de Dios Gracias a Él Podemos hacer A recibidores De esa misericordia Y aquí la lección Nos está diciendo Que tal vez Nosotros podemos Tener mucho conocimiento Que tal vez Nosotros estamos En las fuentes De agua viva Donde nos podemos Alimentar De esa agua Que Dios nos da Pero qué pasa Con nosotros Podemos llegar A ser un mar muerto Cuando no compartimos Con otro El conocimiento Que tenemos Y el amor de Dios Cuando no testificamos A otro Por eso es importante Testificar Lo que Cristo Ha hecho en tu vida Aquí nos está diciendo Que Dios podría Alcanzar a todos Los pecadores Aún sin nuestra ayuda Sergio Pero para nosotros Es un privilegio Dice poder Entrar en el gozo De ver A esas almas Redimidas Por el sacrificio Que Cristo Ha hecho por nosotros Te imaginas Tú por un momento Hacer lo que Jesús Hizo Interceder Ante el Padre Por nosotros Es lo que nosotros Hacemos Cuando tú vas Y danse un testimonio O vas Y le estás dando Un estudio A alguien Tú estás siendo La conexión Que en algún momento Cristo hizo con el Padre O que sigue haciendo Y nosotros Hacemos la conexión Porque Me imagino Tú que nos estás mirando Tú quisieras estar En el cielo Sin tu esposa Sin tu esposo Sin tus hijos O sin tus padres Quisieras ir allá Sin tus familiares Pues yo creo Que todos queremos Ir juntos Sergio ¿Verdad? Eso sería El gol De nuestra De nuestra Familia Ir juntos Al cielo Y es por eso Que nosotros No tememos De perder La fidelidad Al mandato Que Dios O que Cristo Nos ha dado La lealtad Hacia Dios Requiere un compromiso De hacer su voluntad Y repito La lealtad Hacia Dios Requiere el compromiso De hacer su voluntad Requiere obediencia A sus mandamientos Y resulta Y resulta solamente En un corazón Que late Con el corazón De Cristo Para salvar A los perdidos Si nuestra Fidelidad Hacia Dios No Tenemos En nuestra Fidelidad Hacia Dios No tenemos Esa obediencia De cumplir Su mandato Sergio Si nuestro corazón No late Al mismo ritmo Que late El corazón De Dios Entonces no podemos Alcanzar A poder Ayudar A Cristo A salvar A esas almas Y nos dice Aquí también Que Dios Es un apasionado Por salvar almas Ese es el punto Principal Y nos Vamos a San Juan 3.16 Porque así lo dice La palabra de Dios Dice Porque de tal manera Amó Dios al mundo Porque de tal manera Dios te ha amado A ti querido amigo Porque de tal manera Dios te ha amado A ti Sergio López Por eso es que envió A su único hijo Para que por medio De él Podamos tener Vida eterna Ahora Nos dice aquí Que el mandato De Cristo De cada uno De nosotros Es que participemos En la misión Queridos Que participamos Que participemos Que seamos Un solo equipo Que seamos Obreros Obreros para Dios Si Que seamos Solamente un equipo Que no hagamos Que no digamos Oh Yo voy a trabajar Para fulano de tal Somos Un solo cuerpo Y Cristo Es la cabeza Ahora nos está diciendo Aquí Para la iglesia Dice aquí Para la iglesia Descuidar O minimizar El mandato De Cristo Es fallar Con el propósito De su existencia Y perder El llamado Profético Al mundo Sergio Que tú me puedes Comentar De esta frase Fíjate que Es interesante Porque me llama La atención De aquí Que Al pueblo De Dios Se nos puso Por luz Y eso Lo vemos ahí Que el apóstol Pablo Lo menciona Pero también Lo menciona El libro De Isaías Que dice Que nosotros Fuimos Puestos Para la luz De las naciones ¿Cuándo has visto Que una luz Se encienda Y sea tapada? Así es que Nosotros Fíjate en la luz Que nos da el sol Él viene Y es para todos Así es que Si tú No quieres Compartir con los demás Pues entonces Tú estás Haciendo oscuridad Y no estás Haciendo luz Si quiero Compartir con ustedes Una frase En la palabra De Dios Que se encuentra En el libro De Hebreos 12 El capítulo 12 El versículo Del 1 al 2 Y dice Por lo tanto Nosotros También Teniendo En derredor Nuestro Tan grande Nube de testigos Despojémonos De todo peso Y del pecado Que nos asedia Y corramos Con paciencia La carrera Que tenemos Por delante Corramos Hermanos Con paciencia Allí Perseverando Dice Puestos Nuestros ojos En nadie más Puestos Nuestros ojos En Jesús El autor Y consumador De la fe El cual Por el gozo Puesto delante De él Sufrió la cruz Menospreciando El oprobio Y se sentó A la diestra Del trono De Dios Así es Sergio Nosotros Tenemos una carrera Por delante Que tenemos Que tener Puestos los ojos Solamente En Jesús Ahora La lección Para concluir Nuestro repaso De la lección ¿Por qué debemos De hacer las cosas? Tenemos que tener Un motivo Para poder Correr ¿Y cuál será eso? ¿Será que es porque Me está esperando La corona de vida? ¿O será porque Dios me está Tengo un galardón Que me espera? ¿Ese será la motivación Suficiente? Yo te podría decir ¿Cuál es el motivo Por el cual Cristo vino a morir? A ver, dímelo ¿Cuál es? El amor Solamente por amor Cristo vino a morir Por ti Por mí Y por toda Y cada una De aquellas personas Que nos acompañan Y ese mismo amor Debe de ser Nuestra motivación Para buscar Aquellos Que no han conocido De Dios Porque ¿Alguna vez A ti te han dado amor Y tú has regresado Odio? No Sí, algo Ilógico ¿Verdad? Entonces Tú debes de dar Lo que Lo que recibes El mar Que es lo que Digo El mar El río que da Da el agua Y que es lo que recibe Recibe más agua Entonces Va compartiendo Porque Si no lo hacemos Va a pasar como el Marroco Tú Tú tienes un lugar Donde almacenas aguas ¿Qué va a hacer? Se va a echar a perder Sí Entonces Nuestro testimonio Lo que nosotros Testifiquemos Sergio Debe de ser Del amor De Cristo Hacia nosotros No es lo que Nosotros podamos dar Porque no hay mérito En nosotros Solamente El amor Que Cristo Ha dado Por nosotros El amor Que Cristo Ha depositado En ti En tus hijos En tu familia El cuidado Que él tiene Ahora nos dice aquí Que el apóstol Pablo Igual fue motivado Por amor Para poder Hacer todas las cosas Que él haría Él sin lugar a dudas Él nos equivocó Cuando él escribió El amor de Cristo Me constriñe El amor de Cristo Es el amor Que nosotros Solamente Al que nosotros Nos podemos Añadir Para poder amar A las demás personas Entonces Fíjate que eso Que me dijiste Me trae Lo que dice Juan 7 37 y 38 Si alguno Tiene sed Venga a mí Y beba Dice El que creyere En mí Como dice La palabra De su interior Correrán ríos De agua viva Que bonita promesa Si aquí nos dice Participar y suscribirte Y suscribirte En el canal De YouTube Estamos disponibles En www Aula7 www Aula7.com Tenemos grupos pequeños Virtuales Los miércoles A las 7 y media Y los jueves Tenemos el segmento Llamados secretos A través de su servidor Sergio López También les hago una invitación Que se puedan unir con nosotros A través de Zoom Los sábados Tenemos nuestro programa Regular Nuestro programa regular De escuela sabática A las 10 de la mañana Estamos empezando A las 10 de la mañana Si las personas Quieren participar Con nosotros Por Zoom Que es lo que deben de hacer Ellos deben de estar atentos En el Facebook Se va a publicar El día sábado Muy de mañana Y les puedo mandar Un mensaje Porque me mandan La clave Si les puedes mandar Un mensaje Es más Si ves que ya Están 9 y media Y no han puesto Posteado allí El link Para poder entrar Manda un mensaje A ULACVM Y les necesitamos El link Para poder entrar Sábados a las 10 de la mañana Repaso de escuela sabática Y a las 11 Tenemos nuestro culto divino La iglesia Tiene que seguir Caminando Entonces eso Se empezó La semana pasada ¿Y cuándo va a terminar? Por la gracia de Dios Dios nos ha dado La oportunidad De empezar este proyecto Pero sabemos Que sin la ayuda De ustedes Este proyecto No es posible Así es que Están invitados Quédense con nosotros De la Ciudad de México De Puerto Rico De Guatemala De donde nos estés mirando Va a estar posteado También del DF También del DF Tiene que estar posteado El link en Facebook El sábado muy de mañana Acompáñenos Invitamos A estudiar el folleto De escuela sabática Este trimestre A ser amigos Para Dios Cumpliendo la omisión Acompáñenos Síganos en www.aulaseven.com Y bendiciones Para todos ustedes Que Dios los bendiga Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!